Isaías, capítulo 62 Isaías, capítulo 63 Isaías, capítulo 63 Isaías, capítulo 63 He aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra. Decid a la hija de Sion. He aquí viene tu Salvador. He aquí su recompensa con Él, y delante de Él su obra. Y les llamarán pueblo santo, redimidos de Jehová. Y a ti te llamarán ciudad deseada, no desamparada. Isaías, capítulo 63 ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué has rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en lagar? He pisado yo solo en lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, y los olí con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré, y no había quien ayudara. Y me maravillé que no hubiera quien sustentase. Y me salvó mi brazo, y me sostuvo mi ira. Y con mi ira oí los pueblos, y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. De las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios, hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias, y según la multitud de sus piedades. Porque dijo, Ciertamente mi pueblo son, hijos que no mienten, y fue su Salvador. En toda angustia de Helios él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo, y los levantó todos los días de la antigüedad. Mas Helios fueron rebeldes, e hicieron enojar su santo espíritu, por lo cual se les volvió enemigo, y él mismo peleó contra Helios. Pero se acordó de los días antiguos, de Moisés, y de su pueblo, diciendo, ¿Dónde está el que los hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su santo espíritu, el que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de Helios, haciéndose así nombre perpetuo, el que los condujo por los abismos, como un caballo por el desierto sin que tropezaran? El Espíritu de Jehová los pastoreó como a una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Mira desde el cielo y contempla desde tu santa y gloriosa morada. ¿Dónde está tu celo y tu poder, la conmoción de tus entrañas y tus piedades para conmigo? ¿Se han estrechado? Pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre. Nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. ¿Por qué, oh Jehová, nos has hecho errar de tus caminos, y endureciste nuestro corazón a tu temor? Vuelvete por amor de tus siervos, por las tribus de tu heredad. Por poco tiempo lo poseyó tu santo pueblo. Nuestros enemigos han oleado tu santuario. Hemos venido a ser como aquellos de quienes nunca te enseñoreaste, sobre los cuales nunca fue llamado tu nombre. Isaías, capítulo 64 Oh, si rompieses los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes, como fuego abrazador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos, y las naciones temblasen a tu presencia. Cuando, haciendo cosas terribles, cuales nunca esperábamos, descendiste, fluyeron los montes delante de ti. Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en él espera. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que invoque tu nombre, y que se despierte para apoyarse en ti. Por lo cual escondiste de nosotros tu rostro, y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. No te enojes sobremanera, Jehová, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. He aquí, mira ahora, pueblo tuyo somos todos nosotros. Tus santas ciudades están desiertas. Sion es un desierto, Jerusalén una soledad. La casa de nuestro santuario y de nuestra gloria, en la cual te alabaron nuestros padres, fue consumida al fuego, y todas nuestras cosas preciosas han sido destruidas. ¿Te estarás quieto, oh Jehová, sobre estas cosas? ¿Callarás y nos afligirás sobremanera? Isaías, capítulo sesenta y cinco Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui aliado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por el camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Pueblo que en mi rostro me provoca de continua ira. Sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos, que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas, que dicen, estate en tu lugar, no te acerques a mí porque soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. He aquí que escrito está delante de mí. No callaré, sino que recompensaré y daré el pago en su seno. Por vuestras iniquidades, dice Jehová, y por las iniquidades de vuestros padres juntamente, los cuales quemaron incienso sobre los montes y sobre los collados me afrentaron. Por tanto, yo les mediré su obra antigua en su seno. Así ha dicho Jehová, como si alguno aliase mosto en su racimo y dijese, no lo desperdicies, porque bendición hay en él. Así haré yo por mis siervos, que no lo destruiré todo. Sacaré descendencia de Jacob y de Judá heredero de mis montes, y mis escogidos poseerán por heredad la tierra y mis siervos habitarán allí. Y será Sion para habitación de ovejas y el valle de Acor para majada de vacas, para mi pueblo que me buscó. Pero vosotros, los que dejáis a Jehová, que olvidáis mi santo monte, que ponéis mesa para la fortuna y suministráis libaciones para el destino, yo también os destinaré a la espada, y todos vosotros os arrodillaréis al degolladero. Por cuanto llamé y no respondisteis, hablé y no oísteis, sino que hicisteis lo malo delante de mis ojos, y escogisteis lo que me desagrada. Por tanto, así dijo Jehová el Señor, He aquí que mis siervos comerán y vosotros tendréis hambre. He aquí que mis siervos beberán y vosotros tendréis sed. He aquí que mis siervos se alegrarán y vosotros seréis avergonzados. He aquí que mis siervos cantarán por el júbilo del corazón y vosotros clamaréis por el dolor del corazón y por el quebrantamiento de espíritu aullaréis. Y dejaréis vuestro nombre por maldición a mis escogidos. Y Jehová el Señor te matará y a sus siervos y amará por otro nombre. El que se bendijere en la tierra en el Dios de verdad se bendecirá. Y el que jurare en la tierra por el Dios de verdad jurará. Porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Y de lo primero no habrá memoria ni más vendrá al pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo y nunca más se oirán en él y a voz del lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días ni viejo que sus días no cumpla. Porque el niño morirá de cien años y el pecador de cien años será maldito. Edificarán casas y morarán en helias. Plantarán viñas y comerán el fruto de helias. No edificarán para que otro habite ni plantarán para que otro coma. Porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano ni darán a luz para maldición porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen responderé yo mientras aún hablan yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos y el león comerá paja como el buey y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte dijo Jehová. Isaías capítulo 66 Jehová dijo así El cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. El que sacrifica buey es como si matase a un hombre. El que sacrifica oveja como si degolease un perro. El que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo. El que quema incienso como si bendijese a un ídolo. Y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones también yo escogeré para ellos escarnio y traeré sobre ellos lo que temieron. Porque le llamé y nadie respondió. Hablé y no oyeron sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Oíd palabra de Jehová vosotros los que tembláis a su palabra. Vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre dijeron Jehová sea glorificado pero él se mostrará para alegría vuestra y ellos serán confundidos. Vos de alboroto de la ciudad vos del templo vos de Jehová que da el pago a sus enemigos. Antes que estuviese de parto dio a luz Antes que le viniesen dolores dio a luz Hijo ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sion estuvo de parto dio a luz a sus hijos. Yo que hago dar a luz no haré nacer dijo Jehová Yo que hago engendrar impediré el nacimiento dice tu Dios Alegraos con Jerusalén y gozaos con ella todos los que la amáis y enaos con ella de gozo todos los que os enlutáis por ella Para que maméis y os asíéis de los pechos de sus consolaciones Para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria Porque así dice Jehová He aquí que yo extiendo sobre él y a paz como un río y la gloria de las naciones como torrente que se desborda y mamaréis y en los brazos seréis traídos y sobre las rodillas seréis mimados Como aquel a quien consuela su madre así os consolaré yo a vosotros y en Jerusalén tomaréis consuelo y veréis y se alegrará vuestro corazón y vuestros huesos reverdecerán como la hierba y la mano de Jehová para con su siervo será conocida y se enojará contra sus enemigos Porque he aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego Porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre y los muertos de Jehová serán multiplicados Los que se santifican y los que se purifican en los huertos unos tras otros los que comen carne de cerdo y abominación y ratón juntamente serán talados dice Jehová Porque yo conozco sus obras y sus pensamientos tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas y vendrán y verán mi gloria y pondré entre ellos señal y enviaré de los escapados de Helios a las naciones a Tarsis a Fut y Lud que disparan arco a Tubal y a Jabán a las costas lejanas que no oyeron de mí ni vieron mi gloria y publicarán mi gloria entre las naciones y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda a Jehová en caballos en carros en literas en mulos y en camelios a mi santo monte en Jerusalén dice Jehová al modo que los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa de Jehová y tomaré también de Helios para sacerdotes y levitas dice Jehová porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí dice Jehová así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí dijo Jehová y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí porque su gusano nunca morirá ni su fuego se apagará y serán abominables a todo hombre libro de salmos salmos 111 alabaré a Jehová con todo el corazón en la compañía y congregación de los rectos grandes son las obras de Jehová buscadas de todos los que las quieren gloria y hermosura es su obra y su justicia permanece para siempre ha hecho memorables sus maravillas clemente y misericordioso es Jehová ha dado alimento a los que le temen para siempre se acordará de su pacto el poder de sus obras manifestó a su pueblo dándole la heredad de las naciones las obras de sus manos son verdad y juicio fieles son todos sus mandamientos afirmados eternamente y para siempre hechos en verdad y en rectitud redención ha enviado a su pueblo para siempre ha ordenado su pacto santo y temible es su nombre el principio de la sabiduría es el temor de Jehová buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos su loor permanece para siempre salmo número 112 bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera su descendencia será poderosa en la tierra la generación de los rectos será bendita bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre resplandeció en las tinieblas luz a los rectos es clemente misericordioso y justo el hombre de bien tiene misericordia y presta gobierna sus asuntos con juicio por lo cual no resbalará jamás en memoria eterna será el justo no tendrá temor de malas noticias su corazón está firme confiado en Jehová asegurado está su corazón no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo reparte da a los pobres su justicia permanece para siempre su poder será exaltado en gloria lo verá el impío y se irritará crujirá los dientes y se consumirá el deseo de los impíos perecerá salmo número ciento catorce cuando salió Israel de Egipto la casa de Jacob del pueblo extranjero Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío el mar lo vio y huyó el Jordán se volvió atrás los montes saltaron como carneros los collados como corderitos que tuviste oh mar que huiste y tú oh Jordán que te volviste atrás oh montes porque saltasteis como carneros y vosotros collados como corderitos a la presencia de Jehová tiembla la tierra a la presencia del Dios de Jacob el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuente de aguas en la roca salmo número 115 no a nosotros oh Jehová no a nosotros sino a tu nombre da gloria por tu misericordia por tu verdad porque han de decir la gente donde está ahora su Dios nuestro Dios está en los cielos todo lo que quiso ha hecho los ídolos de Helio son plata y oro obra de manos de hombres tienen boca más no hablan tienen ojos más no ven orejas tienen más no oyen tienen narices más no huelen manos tienen más no palpan tienen pies más no andan no hablan con su garganta semejante a Helios son los que los hacen y cualquiera que confía en Helios oh Israel confía en Jehová él es tu ayuda y tu escudo casa de Aarón confiad en Jehová él es vuestra ayuda y vuestro escudo los que teméis a Jehová confiad en Jehová él es vuestra ayuda y vuestro escudo Jehová se acordó de nosotros nos bendecirá bendecirá a la casa de Israel bendecirá a la casa de Aarón bendecirá a los que temen a Jehová a pequeños y a grandes aumentará Jehová bendición sobre vosotros sobre vosotros y sobre vuestros hijos benditos vosotros de Jehová que hizo los cielos y la tierra los cielos son los cielos de Jehová y ha dado la tierra a los hijos de los hombres no alabarán los muertos ajá ni cuantos descienden al silencio pero nosotros bendeciremos ajá desde ahora y para siempre aleluya proverbios capítulo 23 cuando te sientes a comer con algún señor considera bien lo que está delante de ti y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito no codicies sus manjares delicados porque es pan engañoso no te afanes por hacerte rico sé prudente y desiste has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas porque se harán alas como alas de águilas y volarán al cielo no comas pan con el avaro no codicies sus manjares porque cuál es su pensamiento en su corazón tal es él come y bebe te dirá mas su corazón no está contigo vomitarás la parte que comiste y perderás tus suaves palabras no hables a oídos del necio porque menospreciará la prudencia de tus razones no traspases el lindero antiguo ni entres en la heredad de los huérfanos porque el defensor de Helios es el fuerte el cual juzgará la causa de Helios contra ti aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría no rehúses corregir al muchacho porque si lo castigas con vara no morirá lo castigarás con vara y librarás su alma del seol hijo mío si tu corazón fuere sabio también a mí se me alegrará el corazón mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablan en cosas rectas no tenga tu corazón envidia de los pecadores antes perseveran en el temor de Jehová todo el tiempo porque ciertamente hay fin y tu esperanza no será cortada oye hijo mío y sé sabio y endereza tu corazón al camino no estés con los bebedores de vino ni con los comedores de carne porque el bebedor y el comelón empobrecerán y el sueño hará vestir vestidos rotos oye a tu padre a aquel que te engendró y cuando tu madre envejeciere no la menosprecies compra la verdad y no la vendas la sabiduría la enseñanza y la inteligencia mucho se alegrará el padre del justo y el que engendra sabio se gozará con él alegrense tu padre y tu madre y gócese la que te dio a luz dame hijo mío tu corazón y miren tus ojos por mis caminos porque abismo profundo es la ramera y pozo angosto la extraña también elia como robador acecha y multiplica entre los hombres los prevaricadores para quien será el hay para quien el dolor para quien las rencilias para quien las quejas para quien las heridas en balde para quien lo ha morotado de los ojos para los que se detienen mucho en el vino para los que van buscando la mistura no mires al vino cuando rojea cuando resplandece su color en la copa se entra suavemente mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero y dirás me hirieron mas no me dolió me azotaron mas no lo sentí cuando despertare aún lo volverá a buscar a buscar